de la zona del este aseguran que el proyecto de Cabo Dorado en aquella área es significativo pues aseguran que de suma importancia que inversionistas lleguen hasta esos lugares ya que urge el desarrollo en estas zonas tan resargadas y origine con ello la fuente de empleo la única preocupación agregó Felipe Valdés de la unión de hoteles y prestadores de servicio de Cabo del Este es el tema del agua no obstante mientras ellos estén trabajando dentro del marco legal y no afecten a los demás el suministro de líquido estamos dijo a favor de dicho proyecto miren sin competencia no hay avance si nos queremos quedar como estamos que no llegue nadie la competencia es algo bueno nos hace mejorar a todos y bienvenida a la competencia la verdad que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestros procesos todos los negocios de allá la verdad que se le echan muchas ganas y trabaja muy fuerte para dar un muy buen servicio es un muy buen destino ya maduro ya tiene más de 30 años el destino de Cabo del Este funcionando tiene un gran historial de ocupación y puedo decir que el 10% de lo que llega aquí al aeropuerto va destinado a Cabo del Este es muy importante la cantidad de gente que llega pero no estamos en contra de que nos lleve la competencia para seguir definitivamente algún día van a estar las van a estar las 4 mil o 20 mil habitaciones o todas las casas estamos seguros que no va a ser de hoy a mañana no va a ser ni en cinco años ni en diez años entonces nuestro gobierno no tiene que encontrar la manera de ir arreglando esto el proyecto lo va a ir trabajando y se va a encontrar la mejor manera de hacerlo ahorita si si alguien quiere reclamar con respecto a los resierdos que vayan además a los masorreros que tengan en las flores que están en Santiago que están en Buenavista se van a dar cuenta que no hay un poquito de trabajo entonces creo que este tipo de proyectos va a hacer que se mejoren todos los servicios y que en algún momento esté funcionando como los que funcionan actualmente en San José o en Buscabos para tribuna digital informó Guillermina de la Toba